Muchas gracias a todos los que siguen este canal Noticias Actualizadas. Recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. La República Dominicana ha vacunado contra el COVID-19 a más de la mitad de su población adulta. Según datos divulgados por el Ministerio de Salud Pública, las cifras precisan que el 50.2% ya se inmunizó, mientras que el 65.5% ha recibido la primera dosis de las 32 provincias del país. La Altagracia, donde se ubica la turística punta cana, encabeza la lista, ya que el 100% de su población mayor de 18 años ha recibido la primera dosis y el 78.6% la segunda, mientras que en la capital, Santo Domingo, el 70.9% tiene una vacuna y el 53.7% completó el proceso, indicó Salud. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.